¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este vídeo tutorial vamos a hacer esta cajita de Barbie tan bonita para regalar o vender. Además os traigo una sorpresa, en breve os cuento. Necesitaremos estas plantillas que os compartiré debajo de este vídeo. Y vamos a recortarlas. Aquí están ya recortadas las piezas y con la parte trasera de un cúter y una regla vamos a ir marcando todos los dobles. Mirad, si os fijáis en esta caja aparece el nombre de Beatriz. La sorpresa que os traigo es que a las 20 primeras personas que me comenten abajito van a recibir las plantillas con el nombre que deseen. Podréis comentarme por ejemplo el nombre que queráis y después enviarme un email al correo que os dejaré escrito debajo del vídeo para que así os pueda enviar esas plantillas. Con un papel celofán vamos a cubrir esa parte de nuestra caja. Si queremos que se vea aún más cool podemos utilizar el mismo papel pero de color, por ejemplo rosa o azul. Y lo vamos a pegar con silicona fría y tal como estáis viendo. El siguiente paso será armar las piezas. Empezamos con este rectángulo que será la base de nuestra caja e iremos pegando poco a poco los laterales. Os preguntaréis ¿y qué pasa si no entro en esos 20 primeros comentarios? Pues no pasa nada, compartiré las mismas plantillas con la palabra princess. Es decir, será la Barbie princesa. Y esas plantillas estarán disponibles para todo el mundo. Como os digo, el link lo tendréis debajo del vídeo para descargarlas gratis. Aquí tenemos ya casi todo armado, nos faltan los laterales que quedaría así. Si os fijáis nos queda como una cruz. Y terminaremos de pegar para darle forma. Fijaos como lo voy haciendo. Aprovecho para deciros que en mi canal de YouTube tenéis muchas ideas como esa para regalar, vender, preparar una mesa dulce, aprender a diseñar con Canva y las plantillas las comparto siempre gratis en mi blog. Ahora que viene San Valentín, el día del amor, tenéis cajitas, tarjetas de la temática de app y vlog. Por ejemplo, son cositas muy lindas, muy bonitas y estoy segura de que gustará mucho a la persona que se le entreguemos. Ya la tenemos casi lista. Nos falta la tapa, que es lo más fácil de pegar. El papel que he usado os lo dejaré debajo del vídeo. Es papel común de 160 gramos, casi el grosor de una cartulina. En esta quejita podemos meter cualquier regalito o dulce. Yo había pensado en entregarla llena de palomitas y unas entradas de cine. Sería un plan perfecto. Y esta pieza es el asa. La podremos colocar si lo deseamos. Esto es opcional. Y bueno, la doblamos así y pegamos. Y listo, recordad que las 20 primeras personas que comenten recibirán las plantillas personalizadas. Los demás podrán conseguir las plantillas con la palabra PRINCESS. Os mando un enorme beso y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Muack!